Hola, México, Bulgaria, se van a ver el partido con sus amigotes, eh, ¿eh? ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Me encantó! 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 ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ay, pero qué guapo está! ¡Me puedo regrasar! ¡Me puedo regrasar! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! que pueda conquistar, algo de su orden, algo que no te quiero, le deje atrasar. Más querida, mi princesa, yo no le gané, te daré. No disimilé, no es que la fila, si es mío, es que ayer. Tiro la casa, me agarré, me decidé encontrar. Me he querido, me he conseguido, no sé si puedo matar más. Fíjate, míjate, en tu secretaria. El señor que adoró, profesionaria. El señor que adoró, profesionaria. Le deje atrasar. El señor que adoró, profesionaria. Te doble, debá tan pronto para el ser. Cierrela, corta, calme y pierde. Sientes más, yo no sé qué. Todo el macho. Entralamos mi papel, titanita, papas, maquitos, papas. Le deje atrasar con la canela, con la canela, sin diferencia moriré. ¡Gracias! ¡Gracias!